Y en realidad escucho La Norteña, yo digo, oye, sí, es verdad, si se escucha La Norteña aquí, yo no lo creía. Y ahí ya yo me di cuenta que las Fuerzas Armadas estaban cambiando, decidí salirme y empezar con mis proyectos musicales. Hola, ¿qué tal amigos del periódico El Tiempo? Yo soy Diana Karina y hoy estamos nada más y nada menos con un artista internacional. Hoy estamos con Eduardo, que viene desde Venezuela a disfrutar, a hacernos disfrutar con su música. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes, Andi. Mira, muy bien, muy complacido de estar acá. Agradecido por tu oportunidad de poderle dar a mi música y a nuestra música venezolana esta ventana tan grande para darla a conocer acá en México y especialmente aquí en Monclobita la Bella. Es un placer tenerte aquí. Quiero que le cuentes un poquito a nuestro público cómo es que llegas a México y por qué México. Mira, ¿por qué México? Porque tengo una prima en Monterrey, la cual me ayudó para llegar a ese estado, a lo que es Nuevo León. La situación, la situación, el por qué me vine, pues quizás ya se debe estar conociendo que la situación de Venezuela por su situación política es crítica. Ha habido una migración muy grande y bueno, todo el mundo sale a buscar posibilidades a nivel mundial porque estamos a nivel mundial. Yo vine a parar acá en México. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Los primeros años fueron un poquito difíciles, pero después se me fueron abriendo las puertas poco a poco y ya es otro andar el que tengo por acá. Porque justamente eres músico desde muy chiquito, vienes de una familia de músicos, siempre te gustó la música, pero tienes un pasado militar. Estuviste en tu país siendo militar. ¿Cuándo fue ese salto de dejar las Fuerzas Armadas y unirte al mundo musical ya de lleno? Mira, por coincidencia increíblemente, pero duré aproximadamente de los 18 años hasta los 26, 27 años y fue donde un poco la política empezó a entrar en las Fuerzas Armadas. Como sabemos, las Fuerzas Armadas son apolíticas, son aquellas que defienden o son como un árbitro en un país, como una madre, como un padre en una familia. Y empezó a entrar esa inclinación política hacia un partido, no voy a mencionarlo. Y ahí ya yo me di cuenta que las Fuerzas Armadas estaban cambiando. Decidí salirme y empezar con mis proyectos musicales, que hace muchos años, desde muy joven, como tú lo dices, siempre he cantado, me gustaba mucho la música, empecé a tocar empíricamente la guitarra. Y después, poco a poco, cuando me fui a las Fuerzas Armadas, conocí la salsa y empecé a enrolarme en la salsa. Es un estilo musical muy pegajoso, muy agradable. Y ahí decidí irme a mi estado, que es el estado Trujillo en Venezuela, a empezar con la música. Pero la música de mi estado no tiene nada que ver con la salsa. La salsa es un estilo más tropical caribeño. La música de nosotros es la huaracha, un poco parecida a la música mexicana en la cumbia. Allá empecé a inyectar la salsa en Trujillo, en mi estado, y ya me estaba abriendo campo fuertemente a nivel nacional. Lamentablemente, pues tuvimos que tomar el camino hacia acá, hacia México, y empezar otra vez de nuevo acá. Y dime, ¿qué tal fue este viaje a México y cómo fue que te recibió México con la música, claro? Porque justamente vienes a un lado del país donde la música que, digamos, en su mayoría se escucha es el norteño, es la banda, y tú nos vienes con una propuesta más caribeña, más que se escucha al sur de nuestro país, y llegas al otro extremo. ¿Cómo fue esto? Totalmente, mira, cuando yo llegué, te soy sincero, yo en Venezuela conocí un poco de la música, más que todo mexicana conocíamos lo que era Vicente Fernández, Javier Solías, Alejandro Fernández, Pedro Infante, Pedrito Fernández. Cuando yo llego acá a México, o sea, a Monterrey, y en realidad escucho la norteña, yo digo, oye, sí, es verdad, si se escucha la norteña aquí, yo no lo creía. Cuando empecé en la música fue porque por medio de mis redes sociales me contactó un grupo allá en Monterrey, era un grupo alternativo, tocaba toda música, y empecé a cantar con ellos, pero mi situación económica no era estable, y ellos tenían un proyecto a largo plazo, no era para percibir ingresos inmediatamente, entonces no pude continuar con ellos, y me abrí paso con una agrupación que encontré allí en Monterrey, que es de venezolanos, y es de música salsa, merengue, cumbia, bachata, que es lo que yo manejo. Ahí empecé a trabajar yo con ellos, y me abrí paso a lo que es la salsa, el merengue, claro, no tocando mi música, pero sí empezando a darme a conocer allí en Monterrey como cantante, intérprete. ¿Y cómo sentiste el recibimiento de la gente con tu género? ¿Les gustó? ¿Viste que había algunas ahí problemillas? No, mira, increíblemente acá en México la gente, podría decir, se me parece mucho a la gente de Venezuela, son una gente de sangre muy caliente, como nosotros, somos muy alegres, en realidad disfrutan al 100% la música, claro, no todos en su totalidad, pero como en Monterrey hay espacios hechos para las personas que les gusta esa música, pues van y disfrutan de la música. Ahora, hablando de mi música, sí he trabajado, ya he promocionado mi música, y gracias a Dios ha gustado mucho, ha gustado mucho, por eso seguimos trabajando, viendo cómo meterla, yo sé que el oído no es fácil, porque cuando yo llegué también, me costó acá la norteña un poco entenderla, porque no es cuestión, mucha gente me dice a mí, pero deberías ponerte a cantar norteña y listo, y así buscas y te abres un espacio acá, no es así, primero es un respeto, no se puede llegar y decir, yo voy a cantar norteña, no, tiene que tener un poquito de arraigo, un poquito de raíz y de conocer ese estilo musical para poderlo hacer. Justamente es algo muy cultural, y también el género que tú vienes manejando también es muy cultural en Venezuela, ¿crees que ha sido todo un choque de culturas el estar acá y tratar de promocionar un género que no es muy común acá? Podríamos decirlo que un poco, acá en Monterrey, aquí en Monclo, en la zona norte, porque Ciudad de México es mucha salsa y mucha cumbia, quizás caí en un sitio donde es un poquito más difícil, pero no es imposible. Justamente algo que me gustó mucho de tu música es que también eres compositor, y le hiciste una canción a tu niña. Sí. Dime, ¿cómo vino, aparte de que sabemos de dónde vino tanta inspiración, pero por qué hacerle un homenaje así a tu nena? Mira, cuando yo me vine pues me tuve que venir, dejarla a ella, a ella, me fue muy duro, no es fácil, no es fácil tomar esas decisiones, por eso lo digo ahí en el tema, no es fácil decidirlo, no es fácil abandonarlo, o sea, porque no es un abandono, pero sí los deja uno, ¿no? Y no me vas a creer, pero cuando hice ese tema, lo hice con, en el momento me salió la inspiración en el aeropuerto, cuando la vi, cuando la iba a ver, y me nació en música norteña, o sea, no sé qué música norteña fue, pero me nació, me nació como ese estilo, y me puse a escribirla ahí mismo en el aeropuerto, la escribí y me salió, ya después sí, la llevé a bachata, pero sé que lo puedo hacer en un estilo norteño. Justamente hablando de eso, de que te nació la inspiración, el otro género que no es como que muy familiar para ti, ¿crees que haya posibilidades de hacer alguna colaboración, o de intentar fusionar tu género con el norteño, con algún otro tipo de género? Sí, fíjate, ese tema, por ejemplo, lejos de ti, que es una bachata, pero fue nacida, o su sentir es norteño, porque en realidad, si te pones a escuchar, la bachata es, no siempre que uno quiera abandonarlo, son muchas las razones a enfrentar, pero yo la saqué, no siempre que uno quiera abandonarlo, son muchas las razones a enfrentar, o sea, con un estilo más apretado, solo que la llevé a bachata para darla a conocer en mi país, pero sí me gustaría hacer una colaboración con alguna agrupación que se pueda ligar esa fusión, que sea una fusión entre los dos géneros. Y bueno, pues ya hemos pasado por Monterrey, Ciudad de México, dinos por qué el cambio de Monterrey a Monclova. Mira, yo estaba trabajando en Monterrey, estaba haciendo mucha música en Monterrey, y me uní en Monterrey con Luis Alberto Velázquez, un saludo desde acá, es director de la agrupación Orquesta Team de Cuba, son cubanos también que han emigrado para acá, y con ellos empecé a trabajar también lo que fue la salsa, y empezamos a versionar temas de reggaetón a la salsa, y de ahí hicimos lo que fue 11 pm, 11 de la noche todavía no contesta, 11 pm, qué pena, hicimos hola, hicimos varios temas que versionamos a salsa allá en Monterrey, yo estaba muy bien, pero llegó la pandemia, y la pandemia en lo que es musical, artístico, todo lo cerró, automáticamente todo lo cerró, y pues uno está solo, ya yo me había salido de donde estaba con mi prima, no duré mucho allí, y ya estaba solo, y tenía que buscar cómo, claro, y qué te parece acá Monclova, cómo ha sentido, no, Monclova es una paz, Monclova es lo máximo, o sea, Monterrey, en lo que sí te puedo decir, ah, la vida nocturna, excelente, pero yo digo que para vivir, Monclova es paz, es una tranquilidad, y cómo es este proceso de producir música, como extranjero, aquí en Monclova, ¿se te ha hecho difícil de alguna manera? Mira, yo digo que siempre es difícil, pero poco a poco se van abriendo las puertas, cuando uno no es negativo, cuando uno tiene la posibilidad, y busca, y piensa, y dice, debo hacerlo, debo hacerlo, debo hacerlo, las puertas se te van abriendo, y con esos muchachos del team de Cuba, cubanos, este, conocí a uno, que es productor musical, y con ellos empecé a hacer, primero fui Luis Alberto Velázquez, hicimos esos temas, producimos, en Monterrey producí tres temas, cumbias, con el profesor Gerardo, el maestro Gerardo, hicimos tres temas muy bonitos de cumbia, él es norteño, él es mexicano, y lo trabajamos allá, este, y ya después sí empecé a trabajar ya con el nuevo productor, que se llama Darlene, este, estamos haciendo ahorita, terminando un tema que se llama Me Mata, un tema, salsero. Claro, claro, con ese sabor, salueño. Así es. Y cuéntanos, ¿dónde van los sueños? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Dónde se perfila el camino en este momento? Mira, siempre he dicho que, para el mundo musical, el mundo artístico, a veces tenemos que ser un poquito sinceros, hemos madurado, no vivimos en una nube de sueños y somos un poquito más, por lo menos yo ya estoy un poquito más plantado, y digo que para llegar a ser un artista grande en la música, es importante vivir y estar metido siempre allí, normalmente las personas que viven de eso directamente, tienen más oportunidades, sin duda alguna tienen más oportunidades. nosotros, nosotros, yo por ejemplo, soy una persona que hago música, pero que trabajo también, no estoy directamente metido en la música, pero eso no me limita a mí a querer seguir intentándolo, sigo produciendo, por ejemplo, aquí en Monclova no canto, aquí en Monclova no hay donde pueda cantar salsa, pero en Monterrey me salen todos los eventos, y me voy a Monterrey, canto en Monterrey, y aquí sigo produciendo, y sigo llevando música a mis espectadores, a mis seguidores, a mis fans, en Facebook, en Instagram, YouTube, todas las plataformas, para que vayan conociendo, para que vean que no me he muerto, no me he muerto, estaba de parranda. Y qué tal sientes ese proceso, en este camino de la música, que has iniciado desde hace muchos años, que viene ya herencia familiar, hasta ahorita, qué quieres transmitir con tus nuevas canciones, qué tú estás haciendo genuinamente de tu composición. Mira, ahorita, yo soy una persona que siempre he compuesto, normalmente, a lo que es el amor y el desamor, pero a medida que como que vas madurando, todo te va cambiando, y empiezas a ver otras cosas que te llaman mucho la atención, como es las situaciones en mi país, las situaciones económicas, muchos aspectos que antes uno no veía nada más, que era el amor, como lo veo yo, de mi punto de vista, es lo que más me llama la atención. Pero sí, ahorita, me he querido centrar un poquito más en la composición, tengo muchos temas, y he querido sacarlo, lo que pasa es que no es fácil producir, es un poquito costoso, pero se va a ir dando poco a poco, y es llevar un mensaje importante a las familias, a la gente, en su entorno económico, familiar, y en el amor también seguimos, vamos a seguir tirando, pero sí quiero darle un giro un poquito a mi carrera, a mi forma, a mi carrera, en el mensaje, ya dar un mensaje que ayude a la gente. Ha sido todo un gusto conocerte Eduardo, de verdad tienes muchísimo talento, si no lo han visto vayan a verlo, y para que te vayan a ver, cuéntale a la gente dónde pueden ir a buscar. Claro que sí, me pueden encontrar por cualquier red social, es más, ponen en Google Eduardo Ovas, así, Eduardo Ovas, y ahí me pueden encontrar, pueden encontrar todos mis temas, mis presentaciones, todo lo que estoy haciendo en este momento, y lo que ya he hecho, para que conozcan de mí, y se llenen un poquito del sabor venezolano. Pues ya saben, aquí tenemos un gran talento venezolano, aquí en Monclova, vayan a escucharlo.